nuevamente Valparaíso Valparaíso Universidad Cataluña exactamente, lluvia esta imagen la recibimos hace algunos años la recibí en mi correo de una persona que dice ver ovnis apenas luz día en Valparaíso bueno, nuevamente, como estaba acá en la zona, accedí al lugar mismo desde donde se realizó esa captura y me di cuenta con la siguiente fotografía mira sabía, lo tenías ver aquí es una fotografía diurna pero hay un ventanal de por medio ahí está y comienzan a aparecer los ovnis, aquí vamos a dejar que las imágenes se hablen por sí solas la siguiente imagen ese es el interior del supermercado de donde se realizaron las fotografías y ahí estamos viendo la foto original del ovni comparada con la imagen en terreno de estas luces dicroicas que se llaman y ese es un ejercicio que realicé que yo bien a ustedes les puedo decir que esa es la luna o que es un fenómeno lumínico que apareció entre las nubes no, nada de eso es el reflejo del celular del lente del celular en el vídeo entonces aquí quiero llegar con esto que es muy importante dejar el relato de lado con la fotografía porque muchas veces la imagen te entrega mucha mayor información que un relato no estoy diciendo que hay que negar o dejar de lado el relato sino estoy hablando específicamente de los análisis de los peritajes que realizas tú a cierta imagen porque si complementamos el testimonio con la imagen claro el relato te puede decir lo que me dijeron en su minuto hoy había ovnis estacionarios en las nubes en Valparaíso y nos quedamos con esa imagen y listo y pasa la lista de los anómalos pero no la idea era realizar una investigación en terreno obviamente y se llegó a la conclusión de que era básicamente un reflejo sobre el vidrio Marcelo quiero agregar algo no quiero dármelas de las que sé ni nada pero durante toda esta primera temporada que ya lleva 10 capítulos y les recordamos que estamos a dos de terminar nuestra primera temporada al momento de que vi la fotografía imaginé inmediatamente lo que tú acabas de mostrar dije son las luces internas de este supermercado ¿por qué? por la ubicación dije esto está el ventanal si tú me decías que la foto no sé era de 1997 y decían ya mi teoría se va a un lado porque en ese tiempo no estaba el supermercado sino que había otra construcción del año 97 fue la imagen de Algarrobo no, no es que te digo yo si me hubiesen dicho que la foto era de 1997 lo veo con otros ojos pero aquí al momento de verla dije lluvia ventanal reflejo estas pueden ser las luces del supermercado y cuando tú me lo dices dije ves como aprendemos aquí como cada día cada programa de Ufolix empezamos a tomar las clases las clases teóricas y las llevamos a la práctica así que muy agradecido Marcelo y aquí no, muchas gracias a usted aquí retomamos un detalle que mencioné anteriormente que era el detalle del entorno aquí fácilmente nuestro amigo nos quiso jugar una broma pero sucede también que la persona toma una fotografía a través de una ventana y cuando lleva esa imagen al computador y la amplía en la pantalla aparecen estos pequeños detalles o pequeños grandes detalles que a la persona obviamente le crean mayor confusión y cae en lo extraño dice esto no estaba el momento de realizar la imagen ¿por qué? porque no se daba cuenta de lo que estaba en su entorno entonces te digo es un cúmulo de datos a tener en cuenta cuando tú realizas algún peritaje en imágenes que te digo hay cantidad de imágenes de fotografía que son explicadas y la cantidad de elementos que generan confusión yo creo que tendríamos el libro gordo de Petite así imagínate porque cada elemento se puede repetir en una imagen pero es muy diferente a los factores que incurren al momento de realizar esa captura imagínate la imagen de Petite la imagen de Petite